Ahora te traigo la crema De la buena pa' De aquella que solo nace en el barrio La que contiene el emblema ¿Cuál? ¿Cuál emblema? De la doble H que rompe frontera Así es, tengo que seguir cambiando normas No importa el idioma y eso lo demuestro Cuanto tiempo esperando este momento Solvar mis sentimientos sin tapujos Y ningún tipo de acotamiento Agotamiento en ocasiones lo he sentido Pero he recapacitado y he mirado Que me sobran los motivos ¿Quién te dijo que esto era sencillo? Pues en esto yo empecé desde que era chiquillo La gasolina de todo esto fueron mis sueños Tuve que concentrarme, ponerle empeño No odiándome de aquellos que te quieren ver abajo ¿Cuántas veces escuché? La rapea es un carajo Pero seguí haciéndolo, perfeccionándolo No quiero convertirme en ídolo Solamente escúchalo, analízalo Ponte el audífono Solo porque es hip hop No le digas que no, que no, que no Ahora te traigo la crema De la buena Pai De aquella que solo nace en el barrio La que contiene el emblema ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál emblema? De la doble H que rompe fronteras Hola, llegó el que te tumba como Oscar de la Olla Te hago llorar como la cebolla Mi estilo te degolla Mis rimas las escuchan, nacen almoloya Tengo más soldados que en la película de Troya Soy el original, no imitación como la soya Tengo mi pelo rizo como Kravitz y la toya Me quieren los del huelu, también los de las joyas A varias mujeres les he regalado joyas Pero ya no soy un nene, no muy fácil me enrollan A la hora del placer, siempre uso cico a veces toyan En México dicen vene, en España dicen polla Acá te dicen coge, allá te dicen folla Nenas y compas siempre me acompañan Nunca faltan las chelas ni las copas de champaña Un atento saludo a mis panas del petate Ahora vengo solo, pero checa lo que traje Ahora te traigo la crema De la buena pa' De aquella que solo nace en el barrio La que contiene el emblema ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál emblema? De la doble A, que rompe fronteras Abriendo puertas, mantequilla, récords Quitando las heridas de oídos Confundidos, atraídos, por esquemas conocidos Llevo el tiempo de atacar y de cambiar lo establecido Dignatra, penetra con letras que cambian sistemas Somente elementos, aceleran ocianas Mi lengua se mueve muy rápidamente La mente trabaja y avienta palabras que te descalabran Para imitadores la cátedra empieza La fuerza potencia, la unión paralela Mi lema es lo bueno, te dejo la crema Ahora te traigo la crema De la buena pa' De aquella que solo nace en el barrio La que contiene el emblema ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál emblema? De la doble A, que rompe fronteras Dignatra, a otro nivel En el 20-05 Ya lo sabes Aquí te dejo la crema ¡Gracias!